Un promedio de cuatro unidades de rescate de bomberos y Cruz Roja llegaron cerca de las 9 de la mañana a atender una emergencia que se presentó con una aeronave que al momento de su llegada se le estalló una llanta y se salió de la pista de aterrizaje en el aeropuerto Juan Santa María. La aeronave de Sansa procedente de tambor durante su maniobra de rodamiento después del aterrizaje pues hubo un desperfecto mecánico y para llamarlo de manera popular un estallonazo de una de las llantas de su tren de aterrizaje lo que técnicamente produce un despiste y que hace que la aeronave pues obviamente se vaya hacia uno de los costados y a la zona verde de la pista de rodamiento. Se detecta obviamente la anomalía mecánica y el incidente de la aeronave y se activan los protocolos correspondientes, tanto es así que todas aquellas unidades de socorro y especialmente las ubicadas en el aeropuerto internacional Juan Santa María acuden para validar el bienestar y la salud de todos los ocupantes. En la avioneta venían un total de 13 personas incluyendo pasajeros y tripulación, todos se encontraban estables y fueron valorados por los cuerpos de rescate. Se asiste a ellos en el desabordaje, se llevan a una terminal estéril en la propia terminal de la aerolínea y se les da el tratamiento ahí, dichosamente los 13 pasajeros y tripulantes a bordo ninguno requirió algún tratamiento, todos estaban bastante bien, estables. Se asegura protocolos, se asegura la aeronave, se desconecta todos los sistemas eléctricos, se asegura que no haya ningún derrame de combustible y posteriormente se colabora con la apertura del aeropuerto, con la desmovilización segura de la aeronave de la zona que quedó, ya que por el lugar donde queda la aeronave no es factible seguir la operación normal del aeropuerto. Personal del aeropuerto realizó la inspección después de esta emergencia y posteriormente siguieron las operaciones con normalidad. La causa de este evento es muy fortuito, según comentó el director de aviación civil. La verdad es que es un evento muy fortuito, ahí podrían posteriormente luego la investigación determinar cuál fue el causal de este estallonazo, de esta llanta, pero es un tema total y completamente fortuito. Bomberos ha atendido un promedio de 14 incidentes en aeronaves en lo que llevamos de este año.